Una minivan de transporte público y una de uso particular protagonizaron un choque en el cruce de las calles Madre de Dios y Piuda, en el distrito de Madre Amelgar, lo que tuvo como saldo tres personas cedidas, entre ellas dos escolares. La combi dorada subía y la combi roja bajaba. En el accidente la combi dorada la dio vuelta en U, o sea, se ha dado una vuelta en giro ahí, acá en la misma esquina, y de ahí se ha estacionado. Se han empezado a discutir los toferes, los pasajeros que estaban dentro, que estaban bien, se han retirado por el motivo de trabajo, me imagino, pero se han quedado los dos niños que, o sea, tenía conocimiento que solo era un herido. Después he visto a los dos escolares más que usted está viendo que están subiendo, se los alpatrullaron recién. ¿Habría sido imprudencia de esta minivan? De los dos, porque la combi choca acá adelante y el otro está chocado en la parte de atrás, o sea, en el medio, en la parte de la panza para atrás, hacia atrás. El hecho ocurrió al promedio a las 6 y 45 de la mañana y se debería a la imprudencia de ambas unidades que se estaban correteando para avanzar en la vía. El señor estaba correteándole al otro carro y estaba así en ese movimiento, en ese movimiento, y aquí ya no pudo ya, y ha hablado con el otro chofer y se ha ido el otro y él se ha quedado acá. Y nos ha golpeado, ya se han ido dos, cuatro personas a que lo vea el médico. ¿El otro vehículo se fugó? Sí, sí se fue. Es muy común, ¿no?, que estas unidades se correteen. Sí, y salen tardísimo y todavía se corretean, se corretean duro. Sí, bastante fuertecito, creo, por lo que se puede ver en la combi. ¿Tú a dónde te dirigías? A mi trabajo. ¿A tu trabajo? Sí, a tu trabajo. ¿Hoy te estás comunicando que quizás vas a llegar tarde? Sí, ya avisé ya que tenía un inconveniente, un accidente, y ya pues, para llegar un poco tarde. Los testigos del accidente criticaron la lenta respuesta de los efectivos de la comisaría de Mariano Melgar, la cual queda a tan solo dos cuadras de donde se produjo el choque. Lamentablemente, más que todo a la comisaría de Mariano Melgar, está a dos cuadras y media, y no pueden acercarse a un accidente. Debería haber una respuesta más rápida. Y el serenazo de Mariano Melgar, el señor Barragán dice que acá en Mariano Melgar existe serenazo y tanta cosa, y mira, mira la hora que aparece la policía, 25 minutos después. Ante estos hechos, que son comunes en el distrito, los vecinos de la zona invocaron al alcalde Percy Cornejo que coloque rompe muelles y que coordine con la Policía Nacional del Perú para que se haga el control permanente del tránsito. En todas las vías, en todas las vías debe haber rompe muelles. Aparte, digamos, en las mañunas debe salir en el mercado, acá en el mercadito de Machiri, debe haber un policía para que vean, digamos, cómo los carros se corretean. Y nosotros somos de acá, fladores de acá, de Cerquiche, de acá de Mariano Melgar. Vemos todos los días, el señor, todos los días. Gracias.